Segunda partida de esta jornada, serie de eliminación que reúne a la escuadra de Egipto, de Pacífico y Visa Cruelais, las representantes de Latinoamérica. El equipo que gana la serie al mejor de tres se va a estar enfrentando en una última oportunidad en contra de Made in Brasil, que hacía lo propio en el partido anterior. Y hablemos un poco de esta escuadra de Egipto que le tocó jugar ayer en contra de Shopify, que mostraba, por ejemplo, bastante pelea, sobre todo en el segundo mapa, que cerraba con un 13 a 11, pero que aún así se lleva un 2 a 0 en el marcador. Es que en el primer mapa jugaron un par de jugadoras, tan solo podríamos decir, de Egipto eSports. Tara estaba totalmente desubicada, Shirazi más de lo mismo. Y cuando se conectaron las cinco, vimos un mapa muchísimo más igualado, ¿no? Contra Shopify Rebellion, obviamente sigue siendo favorito el equipo norteamericano, pero ya vimos esa versión de Egipto con la que veníamos a este campeonato, ¿no? El gran aspirante a destronar a Shopify Rebellion y que, bueno, después de lo que pasó en el mapa de Sunset, hoy pueden venir con un poco el cartel de favoritas, ¿no? Contra Visacru, a pesar de que Visacru ya le ganara a Zeta en el partido inaugural de la competición, Sid número 2 del Pacífico, hoy Egipto viene con ganas de demostrar su condición de favoritas y de vengarse de sus compatriotas, ¿no? De demostrar que el nivel de Pacífico no es lo que ha mostrado Zeta en el día de hoy. Y una pelea que vimos el año pasado, si no recuerdan mal, cuando Cru quedó eliminado, fue en las manos de ese chico hoy en día, Egipto, en la lower bracket, pero fue ronda 2, esta es ronda 3. Un panorama muy similar también de este lado, pero este Egipto que realmente, como bien lo mencionaban, a pesar de haber perdido el partido cuando Shopify Rebellion, demostró una cara muy buena. Alexi que estaba totalmente levantando el ánimo de sus compañeras. Vimos un partido inicial que fue excelente hasta que, bueno, Shopify Rebellion prendió. Y bueno, fue un camino de vida totalmente para la victoria. Fuera de ello, los marcadores no fueron realmente muy avasallantes en contra de Egipto. Es un equipo que ha demostrado muy buena calidad del juego. Ahora, pequeños detalles para la escuadra de Egipto, mejorar el trabajo alrededor de las rondas de compras completas. Porque, por ejemplo, en Pistol terminaban sacando 4 de 4, pero ya golea esas rondas de compras eran donde Shopify sacaba la ventaja. Hay declaraciones por parte de Alexi, que creo que fue una de esas jugadoras que estuvieron encendidas, como tú mencionabas, Uri, en el partido. Y decía, son demasiado buenas, pero mañana comienza el recorrido por la llave inferior. Vamos a hacerlo mucho mejor. Cuidado, no me gustan tanto esas declaraciones. Que se vaya con cuidado a Alexi. Y en Eri, que comparten, en cierta manera, este rol de duelista. Alexi a veces desde la jet o si no, cuando le toca tomar el lado del soba. Y en Eri con una neón que le estuvo peleando de igual a igual a Flores en ese papel. Sobre todo en el mapa de Pérez, la primera mitad. Sí, es que realmente el partido que hicieron ayer Alexi y Eri fue muy bueno. El problema fue el resto de jugadoras que no acompañaron en su totalidad. Y enfrente van a tener un Visia Crew que viene, yo creo que en su mejor momento. Lo decían en las declaraciones, incluso que todo el mundo las ponía como un equipo débil. Que no iban a llegar demasiado lejos. Pero están jugando a un nivel altísimo. Y obviamente, lo hemos dicho por activa y por pasiva, sobre todo, Dots. Que está haciendo un torneo sensacional. Sí, es una incorporación muy buena este año para la escuadra de Sacrubles. Realmente, como ella misma, bueno, Bebelo ha sido en una entrevista. Se siente como que realmente está completo finalmente el equipo. Hay una muy buena sinergia de parte de ellas. Hay un trabajo excelente. Y cada año van mejorando también. Que eso es importantísimo. El primer año de ganar una partida. Avanzar en la ronda 2 de la World Racket. Ahora avanzar en la ronda 3 de la World Racket. Y todavía podrían demostrar muchísimo más. Después de ese enfrentamiento contra G2 también. Dejaron la vara súper alta de lo que puede llegar a ser esa Crew Lays. Ahí lo había comentado también, Condi, un poquito en el video. De que sí, claro, cada año van andando un paso. Pero que le gustaría poder hacer que este 2024 sea el paso más grande. Que no sea solamente ir sumando una victoria. Sino que poder llegar mucho más lejos en este torneo. Y creo que tienen las piezas claves para hacerlo. Porque si bien hablamos bastante de Dots. Algo que comentaba Petra ayer. Y para que lo aprendan bien ustedes en sus casas. Detrás de cada gran duelista hay una gran jugadora del lado del soporte. Que va habilitando, que va generando el espacio. Que a veces incluso es la primera entrada para poder generar algún tradeo. Para poder dar la información. Y quizá la duelista la que termine de conseguir las bajas. Y en el caso de Visa Crew Lays. Creo que tanto Micaela como Biasic. Son excelentes. Que son muy buenas habilitando a Dots. Ahora, lo comentabas tú también, Uri. Declaraciones por parte de Biasic. Un poco de cómo se veía este rol internacional de Visa Crew Lays para este Mundial. Bueno, es lo que decíamos. Nos tratan de que somos un equipo muy flojito. Y así como underdogs, estamos cajando muchas bocas. Aunque hoy, no sé hasta qué punto pueden llegar a ser ese underdog. Al fin y al cabo, estamos hablando del SID número 1 dominante total de la TAM. Y el SID número 1 dominante total del Pacífico. Hoy es el día en el que vamos a comprobar realmente la igualdad de fuerzas de SID número 1 en otras regiones. Porque, sí, Norteamérica está un poco por encima con Shopify Rebellion. EMEA viene fuerte con G2. Pero Made in Brasil está ahí, ahí. Y ahora vienen Shipto y Visa Crew. Así que va a ser un partido en el que yo espero muchísima igualdad. Mucha más, obviamente, de la que acabamos de ver hace apenas 10 minutos. Siempre están peleando. Pero, muchachos, el momento ya de arrancar con lo que es el segundo enfrentamiento de esta jornada. ¡Gracias! 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 de eliminación de Vizacru Blaze en contra de Shippto Eastport. La pelea que teníamos en esta jornada del cono sur en contra de Pacífico. Medellín Brasil que hacía lo propio y ahora estamos esperando los resultados de las nuestras, por supuesto. Vemos ya la selección y bloqueo de mapas por parte de Omen. Vizacru que elimina el mapa de Split. Shippto que no quiere ver el Vine. De hecho, el Beto era una incógnita total porque los dos equipos tienen un win de 100% en casi todos los mapas entonces era como, bueno, moneda al aire, que sea lo que tenga que ser. Pero al final sí que me sorprende esa elección de Shippto del mapa de Abyss, un mapa en el que tal vez es uno de los mapas en los que más flaquezas ha mostrado Vizacru a lo largo de la temporada y donde Shippto puede castear un poco más. Pero es que es lo que decía hace un minuto apenas. Creo que va a ser un partido súper, súper, súper igualado y que va a estar en pequeños detalles el ganador. Sí, bueno, también ese Pearl final que es un mapa que Shippto lo juega en dos oportunidades y bueno dentro de todo le ha ido bien. Pero Cruz, ojo que 11-3 se sacó el Abyss frente a G2, ¿eh? No es un mapa flojo tampoco en absoluto. ¿Qué habrá estudiado de ese lado Shippto para poder decir, bueno, ya vi cómo lo perdieron y sé que puedo de repente tomar de referencia a G2 y cómo manejar este Vizacru Blaze que, bueno, va a arrancar en un terreno conocido por lo menos en los primeros dos mapas? Que realmente es el único mapa en el que ambos equipos tienen un 0% de win rate en el mapa de Abyss. Así que... Como territorio ahí neutro, Pearl también que por ejemplo Vizacru Blaze no lo estaba jugando en el caso de que lleguemos a ese Decider. Un heaven también que tanto para Shippto como para Vizacru Blaze ha tenido un poco del tema de las alegrías. Las últimas partidas que hayamos visto por parte de Shippto lo estuvieron igual ahí jugando en donde sabemos que por ejemplo es del lado de la defensa. Eneri toma muchísimo protagonismo para estar comiendo el espacio con lo que es la Neon que precisamente va a aparecer acá en esta selección Dots en contra de Eneri con posiciones espejo para este enfrentamiento. Cambia la composición totalmente Shippto. Se venía jugando en este mapa de Haven con la composición de Viper Omen Sky con Jet de único duelista así que es un cambio radical en la composición. Pasas del doble smoker al doble iniciador algo que se está viendo bastante más marcado a día de hoy en la compo de toda la vida pero con el cambio de duelista de la entrada de Neon en la que vamos a ver un buen duelo. Eneri le metía el picante a las instalaciones. De que Meneron era mucho mejor que la de Dots decía. Y ojo que también dijo vamos a ver si pueden con la resurrección de Shippto que ese es el Shippto del año pasado. Un Shippto que viene de una derrota a ver también cómo se reconstruyen cómo trabaja lo que va a ser este duelo. En contra de un Visa Crew Blaze que le toca también el camino del Lower Bracket y que ha ido avanzando poco a poco y quiere el día de hoy poder llevarse la victoria. Me gusta que sea también un duelo espejo porque sale como a relucir. ¿Quién tiene mejor trabajo y técnica individual para poder encarar este mapa de Gebena? Y creo que va a ser muy clave el que estén las cinco jugadoras de los dos equipos enchufadas porque si uno de los dos equipos tiene alguna jugadora desconectada o fuera de partido se le puede hacer muy cuesta arriba. Arrancamos entonces este enfrentamiento y para eso nos vamos con las voces de Bebé y de Elena. Muchas gracias Mesa de Análisis. Nosotros que estamos preparados, Lena, para el que puede ser pase lo que pase un día histórico para el valor al latinoamericano porque o te metes en el top cuatro o das una serie histórica. Bueno, eso sería lo increíble y es por eso que nos vestimos, ¿no? Nos vestimos un poquito para la ocasión porque estamos preparados y queremos ver cosas históricas, así como ese 3 de 0 ¿no? De la primer serie. Creo que este es el momento de que rompamos un poquito, ¿no? Con los estigmas o con lo que se tiene pensado o bueno, lo que se ha visto, mejor dicho, anteriormente. De momento estoy muy ansiosa. Mapa de Heaven. Map pick por parte de Visa. Crew Blaze de un shipto tendrá que atacar y no está perdiendo el tiempo para hacerlo y es aquí donde aprovechaba muy bien. Diásica castigaba en Eri y pone la ronda de ventaja a favor de la Rosada. Bien, buena lectura, ¿eh? Por parte de Crew para empezar. Buena lectura sabiendo que quizás querían acabar en el punto de C. La primera la saca biásica y es verdad que se queda tocada pero ya es un 4 para 5 rotación instantánea por parte de Shipto que se quiere marchar al punto de A donde está esperando pacientemente Romy. Corriendo literal para el otro lado, ¿no? Del mapa por completo. Aquí es donde Romy va a tener ese primer contacto, primera información aunque Alexi ya comienza a adelantarle y aún así logra castigar la vida de Tara. Logra detectar también Alexi. Cae pero Shirazi consigue una más. Es aquí donde Dots aparece. Dios hace de las suyas. Consigue una más y por supuesto viene el de Fuse lo cual va a ser muy bien aprovechado para un Visa Crew Blaze que está iniciando como se debe, ¿no? O sea, más calientitas, más preparadas, digamos. Y más teniendo en cuenta que es tu mapa de elección, ¿eh? Y que necesitas empezar fuerte la ronda de pistolas que cae de manos de Visa Crew Blaze como tú bien decías, con un buen primer contacto de Villasica y con Romy limpiando, ¿no? Aquí al resto de Sipto prácticamente sola, entre comillas, con la ayuda de sus compañeras obviamente, pero holdeando muy bien el site. Veremos que está en la segunda pero hay que recordar que Joven es un mapa atacante. Se presupone atacante, es más difícil defender. Todo lo que saques en defensa, se celebra. Sí, definitivamente, ¿no? Y mucho más cuando se trata de Visa Crew Blaze en su mapa elección, como lo mencionábamos, porque, bueno, es parte, ¿no? De tener y entrar sobre todo con la misma confianza. Ahora, Sipto nuevamente proponiendo una entrada algo agresiva, ¿no? Que logra ser muy bien frenada por esa misma falla sísmica, pero aprovecha, ¿no? También un poco de este TP a manos de Tara, que logra plantar, se vuelve a reposicionar y ahora sí, Sipto con una ventaja, al menos en cuanto al tiempo se refiere. El giro con Camillou, que logra ser detectada muy pronto. Viene la defensa, por supuesto, de Visa Crew Blaze, donde Alexi ya caía a manos de Romy. Tienen que apresurarse. Y es aquí donde van a intentar hacer el defuse, como sea. Es un 3 para 3. Veremos si lo consiguen. Tara se ha llevado una, otro para Conil. Enérico acaba con Conil, pero ya han defusado. Es el 2 a 0. No han podido impedirlo. Eso sí, la ronda económica por parte de Sipto, que no les sale nada mal. Recuperan una de las vandals y, económicamente, pues no se van tan, tan, tan fastidiadas. Me encantó esta ronda porque hubo muchos contactos, ¿no? O sea, buen posicionamiento por parte de Visa Crew Blaze, lo cual, de alguna manera, siento que entretuvo, ¿no? A un Sipto con los mismos duelos y no podían como que pelear del todo, por supuesto, el postplan, aprovechando muy bien los humos de Conil. Pero eso es... O sea, nos está demostrando, Crew, que tiene una muy buena lectura, ¿no? De también lo que sabe hacer Sipto. Ahora, por supuesto, es una de las complicaciones que podríamos tener en esta ronda número 3 con un Sipto. Con compras completas. Tenemos Vandal por ahí en Eri, que, bueno, saca la bulto un poquito forzadita, pero, bueno, es una oportunidad de oro de Visa Crew Blaze de simplemente mantener un poquito el ritmo. Quiero recordar que era en Eri, ¿no? La que había guardado la banda. Cuidado con Micaela, pone la primera, acaba con Shirazi. Ya no hay Cypher en las vilas de Sipto. Cuidado con este push por parte de Dots. Puede ser importante. Ha sacado el avioncito, las quiere mandar a volar, Alexi. No sé si lo imagina. Le están baiteando. Dots baiteada. No la ven. Llega el récon. Ha fallado la primera, no la segunda. Ha acabado con la vida de Alexi. Es un 4 para 3. Es un 3 para 3, porque Tara acaba con la vida de Dots. Perfectamente intercambiada por ahí. Cypher va a poder plantar esa misma Spike, pero las cosas están parejitas. Si bien no de armamento se refiere, puede ser una muy buena oportunidad de Visa Crew Blaze de simplemente seguir castigando con las armas. Es aquí donde Conir pone la primera sobre la cabeza de Neri. Tara se abre para el intercambio. Así como Camillo esperando pacientemente el dropeo de Romy. Nos deja Micaela en una situación de un 1 para 2, pero muy mermada la economía por parte de Cypher, lo cual se celebra para la escuadra de Visa Crew Blaze. Y esto, bueno, es el inicio que, insisto, me parece muy bonito de ver, porque está peleado. Y sobre todo, es como tú bien decías, una buena bonus por parte de Visa Crew Blaze. Era lo que necesitaban, ¿no? Vale, no la ganas. Pero has conseguido sacar tres armas, ¿no? Y vas a obligar a que esa economía se vea resentida. La posición de Dots no era mala, pero claro, se ha tardado en llevarse al Soba. La sorpresa ya no había tanta para Tara y ha acabado tradeando bastante bien. Si le llega a salir mejor a Dots, cuidado, se podría haber ganado. Sí, y bueno, eso es algo que todos los equipos de Game Changer tienen muy pendiente, ¿no? De Dots, de esta revelación, digamos, del año. Y bueno, tiene que ser, ¿no? Un poco de, ok, te castigaron estas armas. Hay que estar muy al pendiente, ¿no? De esos de esos picks que está buscando Dots, tanto en la zona de corta como en la realidad que hemos visto, ¿no? En los juegos anteriores. Está muy predispuesta a este tipo de detalles. Y a ver, es obvio, ¿no? En un mapa como Heaven tenemos tres sitios. Hay que correr en la defensa de cierta manera para, pues, asegurarte un sitio, ¿no? O sea, para dejarle como la opción a los otros dos y, bueno, buscar esa primera eliminación como básicamente Dots lo hace cada ronda. Algo no le ha gustado, obviamente, al coach, ¿no? Porque pedir pausa en la tercera ronda es que algo de comunicación no le está gustando nada por parte de Shipto. También sabiendo, ¿no? Que necesiten el ataque a amasar cuantas más rondas posibles. Hemos visto que ya tenía ulti Dots. Veremos cómo le hace funcionar, pero mucho peligro en manos de la brasilera. Sí, sí, sí. Es un peligro total. O tal vez es como el timer para intentar prever, ¿no? Ese tipo de detalles. O sea, para mí, insisto, otra vez, el hecho de que Dots sea tan letal en ese punto y, sobre todo, que, pues, vaya, yo creo que el porcentaje en sí de las primeras ángeles que tiene es muy bueno. Entonces, hay que poner atención en este tipo de detalles y, sobre todo, bueno, porque Shipto tiene que asegurar al menos un par de rondas extra. Es aquí donde, bueno, nuevamente, ¿no? Insisten hacia el sector de B. Un poquito más adelantados, pero Shirazi, un muy buen posicionamiento. La Spike va a ser plantada y vienen cuatro de las jugadoras. Aquí corre peligro, Dots, pero, aún así, la lectura perfecta del posicionamiento. Romy también aprovecha el otro lado del mapa, básicamente, en el mismo spawn, lo cual saca una ventaja necesaria para B. A. 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 se va a ver relegada a Xipto a tener que forzar, porque sí que tienen cuatro armas de tier 1, pero Camillo va a tener que jugar con una serie. Sabemos que Xipto puede adaptarse muy bien a cierto tipo de situaciones y en este caso es simplemente que Vizacrubleis aproveche de todas formas el pegue que está teniendo y sobre todo esta misma actitud. De momento Conir sacaba la información viásica que sí castigaba a Neri, pero aún así Alexi estaba muy al pendiente de ese intercambio. Se queda al 4x4 completamente espoteada. Tenemos a Conir que tiene que buscar un reposicionamiento y sobre todo con la ayuda de Romi. Ya está muy pero muy cerca después de que castigó Conir a una. Romi también consigue la vida de Shirazi. Es aquí donde Camillo castiga a Romi y les da el sitio para poder plantar. Es un 2x2, pero tenemos a Dots con vida. Están llegando por la zona de corta hacia allí que está mirando Tara. Es un duelo importante para los intereses de Xipto. Cuidado con Dots, se cuelan el humo. Acompañada del Bridge. Cuidado con la aventura es buena. Dots que acabó con la vida de Tara. Es un 2x1. Tiene que intentar salvarlo Camillo. Le da para el relevo a la derecha. Pero es Micaela la que acaba con su homónima cuarta ronda para Visa Cruelace. El smoke era bastante bueno. Ganaba ese espacio. La visibilidad estaba perfecta y el crossfire en sí era bastante bueno por parte de Xipto. Pero a ver, la dupla dinámica de lo que hacía justamente Micaela con este Bridge y por supuesto el dash con esa neon a manos de Dots fue perfecto simplemente. O sea, me pareció que aquí la comunicación de Visa Cruelace sigue muy fina y en este sentido y sobre todo cuando se trata de una retoma es cuando más claras tiene que ser esta misma comunicación y lo han hecho excelente. Visa Cruelace está teniendo el inicio en un mapa que como lo mencionábamos, pues bueno es un poquito más atacante en ese sentido y pese a que Xipto está teniendo un ritmo muy rápido Cru está sabiendo tomarse su tiempo y sobre todo asegurando las rondas. Y viendo bien lo que quiere proponer Xipto en todo momento. Van a tener que jugar una ronda económica con una espectra en manos de Tara. Tienen tres definitivas pero está también en ese ciclo bastante cerca a Cru de poder igualarlo porque ya tiene la furia del cazador Alexi intentando romper información intentando romper esos cables del Cipher lo consigue, abre el garaje y podría ser por ahí, por donde quiera llegar a entrar el conjunto del Pacífico se echan para atrás cuidado con la posición de Dots. ¡Ay! El posicionamiento Alexi le gana el duelo algo inesperado y la paciencia por ahí apremiando a la escuadra atacante ahora que Dots no está justamente en esta ronda va a ser un muy buen momento sobre todo para sacar la información necesaria de esa defensa y poder tomar el sitio lo cual Tara ha aprovechado bastante bien aunque cae después de tener ahí los humos una buena paranoia y sobre todo hacer el espacio para que el resto de sus compañeras puedan llegar hacia el sitio y plantar mientras que Visa Cruplay se prepara para una retoma que promete ser bastante buena. y veremos cómo lo hacen porque llega también el ultimate por parte de Omen vamos a ver el retake llega la furia del cazador es buena es buena llega a hablar realizando por parte de Camillo para hacer tiempo pero acaba cayendo ya Sirapi vamos a ver a Tara que se tira el blumo encima está plantando Camillo llega el dron lo destruyen no han visto a Tara puede tener una posición privilegiada es Sogdard que es muy bueno disparan pero no matan tampoco le golpea a Sogdard es Romy la que acaba con Alexi 25 puntos vida que tiene el Omen también tiene toda el Camillo pero no va a poder hacer demasiado porque ha muerto vaya malita en la cabeza de Micaela pero Biasica que acaba cerrando la ronda Visa Crew Blaze que ya coloca el 5 en su marcador qué lecturas ¿no? por parte de Crew o sea a ver otra vez la comunicación saliendo a flote y sobre todo bueno parte de este mismo GameSense si bien no había dado la información Sirasi de que estaba adelantada o no era Tara perdón con ese Omen la limpia ¿no? o sea tanto el uso de la actividad con el acompañamiento por ahí de Biasica fue increíble y bueno al final por supuesto tenía que chutear tenía que cantar por completo esa misma información y es aquí que bueno Visa Crew Blaze no está perdonando absolutamente nada ese es el tipo de detalles que Shipto tiene que tener en cuenta porque los errores están costando cada vez más esta ronda puede ser muy importante de hecho para Shipto porque necesita empezar a romper ese ciclo ¿no? es full by económica full by económica y todo tiene que pasar por ganar una de las full bys mira la agresiva por parte de Dodge va a acabar Shirazi con ella coloca dos prisiones recoge la spike y quiere irse hacia el punto de A una muy buena información ¿no? que saca por ahí Visa Crew Blaze intentando tomar desprevenidas a las muchachas pero ¡ay! la falla es Mika perfecto es Tuneo que no conecta la vida de Shirazi queda todavía en una muy buena posicionamiento sobre todo ahora que Conir deletea completamente a Tara viene la información ahora para el sector de Visa Crew Blaze donde el posicionamiento posplan está cantadísimo por parte de Shipto es aquí con un poco más de paciencia ¿no? y sobre todo porque están bastante separadas las chicas de Visa Crew Blaze aprovechaba Shipto ¿no? justamente este primer contacto sobre Conir pero no están esperando el posicionamiento de Mikaela donde castiga a una Eneri que no va a tener oportunidad de poder hacer más en esta ronda pero ojito a la distancia porque viene Shirazi 30 de vida falla las balas se queda bastante tocada mientras que Kaviyu ya castigaba a Romi desde principal de A y ahora sí se queda el 1 para 2 no hay mucho tiempo y mucho menos vida pero al menos va a ganar tiempo y pues intentar salvar ¿no? esta Vandal una buena arma de todas maneras Visa Crew Blaze tiene un buen colchón digamos que de rondas pero Shipto reaccionó aunque le costó en esta ronda y Mika de forma indirecta ha hecho que Camillo pierda el arma porque como ha hecho mucho ruido al bajar por las escaleras se querían dar la vuelta e ir a por ella el stun ha hecho que no pueda pusear y al final se ha comido la explosión de la propia Spike así que ese arma que podemos atribuírsela a Mikaela ha guardado la suya propia es verdad que es la segunda ronda para Shipto alguna tenía que caer ¿no? al final con ese valor tan rápido y con el firepower que tienen pues alguna va a caer pero no creo que sea súper alarmante para Visa Crew Blaze sí definitivamente no todavía hay bueno economía por supuesto para poder trabajar tenemos la definitiva manos de Conir ¿no? que bien se sabe ay Dios mío el pusho agresivo completamente por parte de Visa Crew Blaze no hay perdón de absolutamente nada mientras que dos ya castigaba una y Mikaela con la doble Shirazi responde rápidamente con ese Cypher y es aquí donde la información nuevamente hace de las sueñas pero Biasica sale el ataque y Biasica con la doble directamente Visa Crew Blaze a la cabeza en una defensa imperdonable una defensa dura una defensa de las de marcar el territorio no quieren que se venga arriba Shipto has ganado una ronda ok ahora no te voy a dejar no te lo voy a permitir buscando la pelea desde el segundo uno y es que lo vemos Mikaela parecía el duelista parecía que era ella la neon porque es verdad que obviamente llega primero Dodge pero al refrag Mikaela que empieza a reventar a todo el mundo muy buena lectura muy buena agresiva y ya como mínimo sabes que te vas con seis rondas al cambio de bando me está dando de verdad escalofríos del juego que está proponiendo Visa Crew Blaze y es eso como que es raro ver cierto tipo llamémosle ejecución de la defensa para atacar a los atacantes entonces traficando rimas por aquí y bueno ese es el tipo de cosas que por supuesto Shipto tiene que esperar de momento eneri que sí castigaba la vida de Biasica pero Dodge rápidamente deja a Eneri sin la posibilidad de al menos pues tener una neon ahí un poco suelta dentro del mapa ha tenido suerte porque estaban alineadas o sea ha tenido suerte y es una serie llegase cualquier otro arma y yo creo que se hace el pincho el arma que se queda caída pero obviamente Shipto que no puede ir a recogerla vamos a ver el pulseo por la zona de garaje y bueno la cuestión para Shipto es que con solo Sheriffs pistolas a ver nos lo han regalado muchas veces en este Game Changers no quiero decir lo contrario ni mofaro en absoluta pero por supuesto que Romy 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 no quiere perdonar absolutamente nada con esa doble perfecta y está aquí que nos dejan atar a Jacky Millo completamente solas tiene que abrirse buscar ese mismo contacto y también el stun por parte de Dots es muy bueno lo cual mantiene a Shipto todavía dentro de ¡ay! mínimo ahí el sitio pero Dots sale a apoyar sale a ayudar qué manera de jugar por parte de cada una de las jugadoras de Visa Club Blaze creo que el trabajo en equipo se está notando muchísimo eso es yo creo que sobre todo se está notando el trabajo en equipo porque hay algo que decían en la propia Micaela en los vídeos que se suben previos de cada día Micaela decía que es verdad que Shipto tiene mucho pegue pero que como equipo quizás les falta no se coordinan tan bien y creo que es lo que se está notando pega mucho Shipto cuando tienen armas de Tier 1 pegan un montón pero se están viendo acorraladas a base simplemente de jugar juntas Visa Club Blaze de tener claro lo que hace cada una mira los deditos mágicos por parte de Dots va a acabar con Eneri les está metiendo en su propia base Tara que estaba rápida porque Dots se ha emocionado de más pero es un 4 para 4 si a ver otra vez justamente lo que estabas diciendo la manera de acorralar a las chicas de Shipto las están dejando pues sin la oportunidad o sea algo muy claro y bueno después de esta baja de Biasica definitivamente es que Crew no quiere ceder espacios en un mapa que sabemos no es bastante grande y sobre todo que puede ser muy bien aprovechado es aquí donde ahora Micaela se tiene que preparar un poco para el primer contacto saca la información y es aquí donde el trueno rodante va a caer disperso así como Alexis que ya castigaba una doble importantísima abre la furia del cazador contra Resta se quedan 2 contra 2 mientras que Shipto está un poco lastimado sobre todo un Alexi a 30 de vida una Tara por ahí es 72 pero queda Romy queda Biasica y todavía queda este Dardo para sacar la información veamos como pueden manejar esta retoma vamos a ver porque están las 2 en main no han visto mínimo una lo quieren jugar juntitas 70 puntos de vida que tiene la IGL del conjunto latinoamericano llega el Swap dar golpea en Tara la deja tocada 11 puntos de vida han colocado el OneWay pero quizás es prácticamente imposible defender esta Spike veremos como lo hacen llega el Drone intentando coger información no ha visto a nadie Alexi a la izquierda saben que está Tara lo van a jugar agresivo el tiempo corre en contra hay que hacerlo ya de ya lo va a hacer Romy quiere cerrarla mientras tanto su compañera que se va a defuchar Romy que acaba cerrando la ronda es la octava para Visa Crew Blaze ay me encanta la manera de coordinarse de comunicarse y de resolver este tipo de rondas tan importantes me gustan las caras felices también que está demostrando la escuela de Visa Crew Blaze porque no están saliendo con miedo en absoluto ¿no? se nota mucho tanto la preparación por supuesto para este tipo de equipos que ya lo habíamos visto anteriormente ¿no? a Shipto le cedes un poquito de espacio y tienes una Alexi que también puede pues obviamente apoyar mucho en este caso con un Soba pero también que apoya justamente una Neri que de momento mira no ha tenido el impacto porque la han cerrado cada ronda ¿sabes lo que dicen ¿no? del karma instantáneo pues a Neri le está pasando hoy que decía que le iba a demostrar ¿no? que Doge es muy buena con la Neon pero que yo le voy a demostrar pues en el primer mapa no le está saliendo para nada bien mira Doge como lo juega agresivo ahora es Neri la que lo gana lo he agafado increíble Mufada Tara que acaba con Micaela que había acabado con Neri es un 4 para 3 llega al plante por parte de Shipto Esports al retake que juega Visa Crew Blaze va a ser importante la feria del cazador a manos de Alexi sobre todo el reposicionamiento que pueda optar pero las espaldas ya comenzaban a castigar aquí Camillo se llevaba la vida de Romi que a los costados no la podía conseguir y Camillo bueno castiga a una Tara también Biasica se queda sin el chance y le da la tercera Shipto ¿me voy a callar? no vamos a mufar más sí eh lo dijiste y bueno aquí en Latinoamérica la gente te cruza muy rápido como gafé como mufa así que voy a no volver a hablar sobre el futuro vamos a hablar sobre el presente y el presente es un 8 a 3 y una buena ronda por parte de Shipto también ¿es verdad? sí sí definitivamente fue una respuesta muchísimo más rápida ¿no? porque bueno eso es al final de lo que se trata de saber en qué momento poder hacer los intercambios de manera efectiva y simplemente estar al pendiente del rival en ese sentido y del posicionamiento como lograba ser castigado porque Visa Crew Blaze definitivamente sigue buscando muchísimo espacio así como Eneri de momento que le gana directamente el duelo a Romy que buscaba un poco más de cobertura ¿no? de jugarle atrasito pero bueno no se esperaba que justamente Eneri se fuese a prender de esta manera tenemos la definitiva y ahora pues bueno viene la retoma para un Visa Crew Blaze que tiene armas para poder pelear pero está muy bien posicionado Shibto ojo con Conir entonces acaba con Eneri Conir que se abre Alexi que las mata pero se ha quedado 30 puntos de vida son 3 para 4 vamos a ver Alexi que balita de Camillo acabado con Odds en la espalda Alexi que acaba con Biasica solo queda Micaela y va a ser Camillo la que acabe rematando la cuarta ronda para Shibto Esports hay respuesta ¿eh? que nos vamos a ir a la pausa a una pausita nos vamos a ir directamente no no directamente no pero es verdad que es el cambio de bando lo que hay lo que hay hay que darle descanso ¿no? muy buena esta micro por cierto ha sido la única vez que la han hecho yo creo en la que presionaban a Romy ¿no? para echarla para atrás sabían que se iba a echar por atrás por ese lado Stun y la acabas pillando pero pero es verdad que a Shibto le ha costado mucho carburar en el mapa de Haven ¿eh? en ataque sí a ver ha sido una buena respuesta por supuesto estas dos últimas rondas en particular pero sí me parece en general que esto es algo que Visa Club Lace tiene que seguir aprovechándose y a ver lo estábamos mencionando constantemente con respecto a lo a lo que decían pero bueno tenemos entrevista ¿te lo conoces? Maxwell y Star que están por ahí ¿cuál es tu reacción a la primera serie? con Ledia ¿qué reacción tiene de la primera serie? y he sufrido mucho y he sufrido mucho y realmente he sufrido mucho ¿qué puedo decir? y bueno pues ha sufrido mucho el partido pero estos eliminación de la primera serie realmente traen los mejores de los equipos ¿tú sabes algo sobre eso? todo ese pressure ¿no, Maxwell? sí es difícil es difícil estos matchos son muy difíciles porque si perdas vas a casa estoy triste también por la división pero también estoy contento porque han entrado la segunda vez la primera vez dice que ha estado teniendo parte de la división pero está feliz ¿no? así que bienvenido de nuevo y aprecio a ustedes el club está creciendo sí y que... bienvenido al club ¿qué significa? porque la crew ha estado aquí tres años en un rato ¿qué significa la representación? sí estoy muy feliz con la crew pero yo soy de Dantex así que nos dejaron desde el torneo los han echado del torneo así que no mucho 50-50 50-50 bueno ¿cómo crees que este mapa va a ir? quiero dar las opiniones aquí ¿cómo va a ir el mapa? esto va a ser otro storm pero de crew esta vez pero de crew esta vez oh my gosh just realized que soy el único Apex aquí Maxwell creo que el crew va a ganar esto ellos van a ganar C2 y creo que es su mejor mapa así que creo que Chipto no tiene chance en esta pero creo que Chipto ganará el siguiente y va a ser 2-1 para el crew y va a ser un 2-1 para el crew al final dice el mufador exterto 2-1 para Chipto pero este año el crew está chomping en la defensa no sé en el ataque pero claro ahora viendo la defensa que estás tomando en el ataque no se vea el ataque es 50-50 no voy con Chipto me voy con Chipto dice el hotel la única de la segunda yo iba a decir que voy a llorar porque solo tengo 8-back pero vamos a volver a la partida y ver qué pasa pues volvemos a la partida volvemos a la partida y habéis visto estaban Mixwell Starrave y Levi Atán que lleva toda la semana Levi ahí sí que ella lleva casi desde el inicio del torneo en Berlín qué envidia y bueno la situación está me estoy comenzando a preocupar no solo por la mufa verdad que también acaba de poner Mix sobre la escuadra de Vista Club Blaze pero ya veremos por supuesto en este cambio de lado sé que tan fuerte se puede ver Chipto en esta defensa pero después de lo que ha demostrado Vista Club Blaze que puede jugar en una defensa muy agresiva ahora este ataque definitivamente debería de ser pues un poco de lo mismo aquí la entrada directa con una Shirazi que es la encargada del sector DC y el dardo que bueno está no sé hasta dónde fue a parar pero aquí los contactos ya los teníamos con una encrucijada desde el sector de V Tara y Shirazi aprovechaban muy bien para sacar una doble mientras que Micaela respondía se queda en 3 para 3 van a poder plantar esta Spike y viene la retoma de Chipto y veremos cómo lo plantean es un 3 para 3 para 2 cuadras muy tocadas vamos a ver Viasica acaba con una no con la segunda Enery que se pone las botas acaba también con Micaela solo queda Conir solo queda la chilena Poeón tiene que salvarlo vamos a verlo llega la primera y se la carga llega la segunda y se la carga que bien Conir la hueá estaba muy dura en este punto de fe ay la verdad Conir nos ha regalado al menos aquí desde el lado de Latinoamérica que es una clutch master definitivamente yo nunca dudé de que esto era posible y creo que es de esas pocas jugadoras que cuando se quedan en estación de clutch sabes que la vas a sacar sabes hay algo dentro de ti que sabe que tiene la paciencia el template de absolutamente todo el conocimiento para simplemente poder sacar a flote una ronda pues tan importante como es la pistols ahora van a poder por supuesto tener estas bulldogs estas guardan a manos de dots también lo cual les va a dar la oportunidad de simplemente seguir haciendo de lo suyo y lo más importante asegurar ese doble dígito hay tres jugadoras cuidado que hay una Baki esperando vamos a ver que importa la Baki si a Dodge le da por meterse un tiro en la cabeza tristeando Mikael acaba con Tara llega el tornillo de Camillou y esta ronda que se ha ido por la vía rápida casi si la verdad ya las dejó un poco sin esta opción de poder contrarrestar y si bien el sector de C se los han cerrado por completo y han recuperado por ahí una guardia en manos de Camillou pues simplemente la Spike va a ir hacia el sector de A y van a posicionarse tranquilitas las chicas de crew no hay problema vamos a esperarlas y se ve complicadísimo lo cual ya casi 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 nos está asegurando esa décima ronda debería ser muy complicado que Sipto lo salve todavía obviamente pueden hacerlo tiene una Baki y una Guardian opciones existen armas tienen pero mira la posición de Konir muy inteligente lo has dicho tú antes va a esperar se la encuentra tirito en la cabeza y no hay nada que pueda hacer Camillou solo queda Alexi con una Baki bueno puede intentar castigar por supuesto y encontrarse a Biasica pero no perdona absolutamente nada décima ronda pues por el escuelo de Vice Crew Ladies el 10 a 4 en ese marcador que comienza a verse ya bastante feo yo siempre lo he dicho o sea en cuanto tienes un doble dígito en ese score es como que ¿no? o sea pesa para el equipo se ve un tanto más lejano por supuesto y más difícil ¿no? de poder contrarrestar y sobre todo cuando bueno tienes este tipo de aperturas que te da una Dots que está teniendo definitivamente una mejor mío que Neri no no está marcando mucho la diferencia y aquí además no le sale ni la de la Baki en el ángulo corto esto duele mentalmente porque dices bueno al menos a ver si mato a una y me llevo al orden pues ni eso va a comucionar Dots jugando agresiva tienen doble Baki triple Bulldog en esta ronda bonus va a llegar el plante Konir que va a recibir no ha sido Dots o sea que ha recibido un poquito de balas y ya tiene que jugar al retake el conjunto de Shirt en una ronda que puede ser de partido sí eh esto puede ser peligroso aunque Konir aprovecha muy bien el ángulo para llevarse la vida de Neri mientras que Shirazi la castigaba rápidamente aquí tenemos intercambios importantes sobre todo ahora que Dots ahí no conecta esa bala con el mismo Dash tenemos a Shirazi pues que la castigaba se nos queda Micaela y Romi después de estar completamente caliadas y es aquí donde tiene que seguir aprovechando un poquito más del momentum que le da se le queda pegada a la Spike y no conecta con las balitas es aquí donde en el último segundo la consigue pero ya era demasiado ya había defusado lo ha calculado bien Romi pero ha sido un instante muy tarde para poder salvar la ronda igualmente buena bonus por parte de Visia Crew Blaze que recordábamos jugaba con tres bulldogs y dos backies económicamente ahora que van a estar muy bien y han castigado muchísimo a un Shirt que obviamente estaba jugando su primera pullback creo que efectivamente solo han sobrevivido una jugadora que ha sido Tara así que solo un arma que van a guardar sí bueno fue bastante castigada pero los recursos muy bien implementados por parte de Shipto entonces al final bueno a ver yo le tengo un poco de miedo a esa arma cabe mencionar un par de clics y te acabas o sea no hay chance de poder pelearle del todo y sobre todo cuando intentas no sé como que tirarle un poquito a ciegas en ese sentido entonces podría aprovechar los Shipto sin duda alguna y sobre todo en una defensa que supieron resolver la última ronda hay cinco rondas de diferencia al menos de esta escuadra pero Crew pues cada vez más cerca de poder asegurar este primer mapita jugándolo muy bien un muy buen posicionamiento doble pick Biasica elimina Eneri que te lo digo Eneri no está teniendo el mejor inicio en este juego está perdiendo todos los duelos increíblemente está perdiendo todos los duelos y es la primera a morir es verdad que Biasica tiene 20 puntos de vida o sea le ha pegado el tiro pero no ha sido suficiente y es por eso también que aunque no hagan la bonus no matar acaba haciendo tanto daño como el que está recibiendo Shipto y sobre todo y sobre todo y sobre todo porque ser castigadas tan pronto en la ronda después de haber perdido Eneri no era como una muy buena opción ahora a las espaldas ya sabemos el posicionamiento de Romy mientras que Camillo y Tara ya están haciendo de las suyas y Biasica con la furia del cazador aprovechaba así como Romy de castigar a una más tenemos Gerasi se está quedando por completo en la spike llega a la mitad y ahora está un poquito en complicaciones por favor Piqué le háganle ruido algo Romy llega a salvar el día pero por un poquitín no no casi la ligan porque creo que no sabían que había hecho la mitad estaban jugando la típica de bueno todavía tiene que defusarla entera no 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 que ya ha estado la mitad que si le da por mantenerse si le da por mantenerse no ha querido pero si le da por mantenerse yo creo que se le defusa en la cara y se quedan con cara de panoles aquí las dos jugadoras de Crew igualmente lo ha salvado un décima ronda para Visa Crew Blaze en su mapa de elección y ahora tienen que cerrar hay que no liarla hay que hacerlo de manera convincente para dar ese golpe sobre la mesa y no darle chance a que se recupere anímicamente el Sip en este mapa y la verdad es que al menos por este inicio parece que el Pacífico no ha tenido como que el mejor de los despertares en este día pasó un poquito con lo que vimos con Z que no nos demostró el nivel que estábamos viendo anteriormente por supuesto apenas es el primer mapa chicos pero Sipto no sé también creo que está un poquito dormidito en ese sentido las chicas no han despertado del todo y mira le han dado una vez más el espacio a Visa Crew Blaze de que básicamente esté cada vez más cerca de este match point quedan 5 jugadoras con vida aquí los primeros contactos con una Dotsa que no quiere y no debe perder este primer duelo no sabemos si vamos a esperar el posicionamiento de Romy el trigger control perfecto la triple para Romy en las espaldas es aquí donde Micaela también aprovecha se lleva a Lexi nos dejan atar completamente sola en el 1 para 5 y es aquí donde Visa Crew Blaze asegura su mapa al menos en el match point no, no qué locura qué locura lo que acaba de hacer lo que acaba de hacer Visa Crew Blaze es verdad que era una ronda difícil para Sipto ya he dicho pero es que ya es trigger disciplin lo que quiera Romy la verdad porque está teniendo un partido espectacular con el Pfeiffer y además ni se inmuta sonrisita puñito y otro día más en la semana para ella porque vamos qué barbaridad y ahí veíamos algunos fans de Sipto que ponía Neri with the multi kill en esta con the kill se queda contenta porque no está matando mucho sí, es pesado como que también darte cuenta de que la propuesta que tenías con una niña que debió ser más aprovechada en el ataque no se vio y es justamente por eso creo que en el sentido de los duelos siempre estaba alguien ahí para detenerla tanto Dots cuando aprovechaba y pushaba para justamente castigarla yo no sé si era mala suerte porque también había otras tres jugadoras ahí puestas y bueno era Neri la que ponía pues básicamente el pecho y caía muy temprano ahora pues Sipto sí tiene que aprovechar un poco de esta misma tiempo muerto que han pedido pero a ver estar en una situación donde para Vice Club Leys el margen de error es muy pequeño porque pues ya básicamente una rondita más y se llevan el mapa en cambio a lo de Sipto que solo han conseguido cinco rondas de momento y todavía hay un camino que recorrer todavía tienen que cerrar ahora es cuando no hay que complicarse la vida ahora es cuando después de esta pausa Sipto con cuatro definitivas debería ser capaz de cerrar aunque tengan tres en frente y aunque estén cerca del Rolling Thunder y de ese hurto neuronal todo nada comienza la que puede ser la última ronda del encuentro como siempre tomando el control de la previa de ahí va a llegar la furia del cazador ahora si vienen los primeros contactos Alexi que saca muy buena información y sobre todo bueno logra lastimar un poquitín un pelín por ahí en los piecitos a Dodds y con Ir pero ahora es el turno de Vice Club Leys de presentar la agresiva definitivamente aquí en Erick busca un reposicionamiento en la zona de Heaven y no, no van a optar al menos por usar la definitiva de Micaela con ese bridge sin embargo van a poder plantar esa misma spike viene el reposicionamiento tenemos absolutamente de todo para poder trabajar así como Romy que puede sacar muy buena información y bueno simplemente Micaela jugarle a ese trueno rodante y es aquí donde Kai lo tira pero no se esperaba justamente esta apertura por parte de Erick que saca una doble importantísima se queda Biasica completamente sola en contra de dos y es así que gana Shipto una partida que ya podría habersele escapado de las manos compra una bellita más aquí Shipto además sin utilizar el Rolling Thunder sin utilizar la definitiva del Omen de cara a sus intereses de cara a intentar esa remontada que es obviamente muy positivo el Rolling Thunder la idea de Micaela no era mala el problema está en que no has dado en dos jugadores que venían desde arriba en dos jugadores que se han tirado desde Haven y no has podido pararle los pies un Shipto que ha buscado un retake utilizando además la ultimate por parte de Nery ahí veíamos el grito de Nice por parte de Alexi veremos si puede cerrar Cru ahora porque todavía tiene dos definitivas al igual que Shipto que sí es verdad que ha ganado la ronda pero es que económicamente fijate cómo va no está muy bien sí, sí, sí está un poco complicado pero me sigue doliendo que no hayan podido cerrar al menos en esta aunque bueno todavía hay armas todavía hay mucha pelea que dar y sobre todo por una dos que de momento no le gana el duelo a Alexi se queda así pues Nery también castigando la vida de Biasica y dejando la situación en una desventaja ahora para un Visa Crew Blaze que tiene que atacar está un tantito separado en el sentido de que estaban buscando estos primeros contactos mientras que Romy bueno ya sabemos en esta función del hurqueo de buscar también contactos espaldas del enemigo ahora pues parece que quiere proponer la primera apertura al menos para para poder plantar la Spike y dar las rotaciones a sus compañeras creo que se está poniendo un poco nerviosas en Visa Crew Blaze vamos a dar la apertura esta es buena por parte de Micaela acaba con la vida de Nery poniendo el 3 para 4 ya lo decía Mica relax take it easy ando fácil no te líes va a llegar la presión cibernética una a la izquierda otra a la derecha pero es que es el fake por parte de Romy que va a permitir que puedan plantar arena me encanta me encanta esta propuesta además de que logra llevarse la vida de Camillou es aquí donde Tara responde pero ya deja la situación un poquito más calmadita para la escuadra rosa se queda con ir y Micaela una muy buena situación pero hay que jugarle porque no hay mucho fuego cruzado por parte de estas jugadoras entonces tienen que ser bastante inteligentes en ese sentido 43 de vida para Alexi también y es aquí donde Micaela con la réplica va a ganar un poquito de tiempo y sobre todo el espacio para que Conir se pueda abrir y castigarla mientras que Micaela se lleva Tara Alexi en contra de dos esto podría ser para Visa Crew Blaze bien el estuneo perfecta apertura de Conir y Visa Crew Blaze asegura su primer mapita en esta serie ganando el mapa de elección de manera convincente ganando el mapa de elección de manera dominante Visa Crew Blaze se queda un mapa de la semifinal de Loser y de eliminar a Shifto un equipo que recordemos bajo el nombre de SMG hizo top 4 en el mundial pasado un gran equipo el de Shifto y un gran equipo de Visa Crew Blaze que ha empezado de una manera casi mejorable diría yo este es el inicio que necesitaba y sobre todo bueno nos está demostrando lo fuertes que vienen han aprovechado cada error del rival y bueno a estas alturas por supuesto que se agradece toda la TAM está bastante contenta con este desempeño pero falta todavía un mapita el mapa del rival y bueno sabemos que Shifto es un equipo pues bastante fuerte bastante difícil en ese sentido pero si siguen aprovechándose de estos errores esto podría ser un buen día habrá que ver habrá que ver cómo se desempeña ese segundo mapa nosotros que mientras tanto nos vamos con el Omen Player Moment de Conir y un pequeño break para prepararnos para el segundo hasta ahora Hola soy Conir de Visa Club Blaze y soy el controller del equipo estoy muy contenta fue un partido bien emocionante literalmente como había dicho en la entrevista de conferencia de prensa ha sido un juego que fue contra nosotras mismas estuvimos viendo yo personalmente estuve viendo como que era lo que yo necesitaba para poder jugar bien y poder estar cómoda con el equipo y siento que se va muy bien de hecho en el segundo me ha seguido bastante mejor y voy a intentar seguir así individualmente hablando y espero que el equipo siga de la misma forma para poder vencer a quien sea que venga en frente nice shot that's big operator connects but not another Dodds keeps it going she's gotten three that's a fourth Dodds on for the ace the final victim around the corner Dodds has the damage and Dodds has the ace individualmente Brandon no me siento presionada para nada cada match es importante sea en el upper o en el lower y como equipo más que yo hablando sabemos que cada match es importante todo es paso a paso entonces pensándonos bajo como ese término de todo es paso a paso la presión no juega contigo es nuestra no nuestra primera victoria en el lower como equipo como Visa Crew Blaze pero como equipo en esta segunda victoria y una victoria importante frente a un equipo importante es el top 2 de el top 2 de mea y lograr vencerlo significa que podemos vencer a cualquiera sinceramente estuvimos a punto de vencer al top 1 vamos en busca de eso o no 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 Gracias por ver el video.